Según informa la Jefatura de Policía Local, el pasado fin de semana agentes de la Policía Local han detenido a cuatro individuos acusados de distintos hechos delictivos. Las primeras actuaciones culminaron con la detención de dos individuos acusados de quebrantar sendas órdenes de alejamiento, la primera de ellas por delitos de violencia de género y en el segundo caso por un delito de violencia en el ámbito familiar. Por último, en la madrugada del lunes se produjo un robo en un comercio de alimentación de la calle Méndez Núñez y los agentes en servicio consiguieron detener a los dos presuntos autores y recuperar cuatro jamones, dos quesos, tres garrafas de cinco litros de aceite y una caja de bacalao de unos cinco kilos aproximadamente, mercancía toda esta que fue sustraída del comercio donde se produjo el robo.